Jugadoras, queremos dar un recuerdo a todo el staff aburral que tanto nos han ayudado a tomar decisiones y en el propio corte. Les voy a dar los 1 a 1 y les ayudo por favor. Heitor Grasso, Supervisor Antónimo. John Williams. Sanabata. Don Pedro. Arín García. Nuestra presente. Miran Abuela. Sanabuja. A los grandes ciudades y que damos los ídolos. Sanor Río Cerna. A los grandes ciudades. 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 Orpagacía, ausente. Y Juan Rodríguez, ausente. Y sin más, vamos a poseer a entrevistar a los grandes ciudades, a todas las ciudades de las jugadoras, su campeona desde el primer World Tennis Tour Wiel. overlap que litera de 06. animal dali. Gracias. Campeona de este primer World Tennis Tour, ciudad de Victoria Gasteiz, Cristina Busta. Un evento de estas características no puede acabar sin un homenaje. A cargo de estos dos canciarios nos van a bailar una hora de su. A cargo de estos dos canciarios nos van a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!